Hola, soy Lorenzo de atareao.es y te traigo otro vídeo de los de self-hosted y en este caso te voy a enseñar cómo puedes levantar un servicio de los de pastebin o como se llame, es decir, sitios donde puedes poner o pegar un trozo de tu código para compartirlo con otras personas, bueno, de tu código, de un documento de texto, en fin, básicamente son todos documentos en texto plano y normalmente están muy enfocados al desarrollo, a la programación, etc. Es decir, pues por ejemplo si estás aprendiendo Python, como puede ser con el reto Python que puedes encontrar en atareao.es, pues con ese mismo objetivo puedes poner ahí un trocito de tu código en ese pastebin para compartirlo con otras personas. Yo lo tengo pensado mucho para pequeños equipos, donde pues necesitas un punto central donde compartir esa información entre otros, entre ese pequeño equipo sin despistarnos, sin que nos entre el pánico, sin entrar en un verdadero torrente de sensaciones en las que piensas que has perdido toda tu documentación. Por ejemplo, también puede ser muy útil para pasar una contraseña, algo tan sencillo como esto, porque una de las características que tiene es que este tipo de pestañas o este tipo de servicios son efímeros, como verás ahora en un momento. Así que nada, no quiero enrollarme más y vamos directamente al turrón. Vamos a instalar pastebin en nuestro servidor. Así que lo primero que voy a hacer es abrir mi y hacerlo un poquito más grande, como hago últimamente. Si me aclaro, que ahora no me acuerdo cuáles ser las teclas. Eso es. Ahora sí. Voy a hacerlo uno más. Perfecto. Y ahora nos vamos a ir al servidor SSH CO2. Ya estamos aquí dentro del servidor y ahora un control R git clone self-hosted. Perfecto, ya lo tenemos preparado. Siguiente paso. Vamos a levantar el proxy inverso. Como te digo, siempre me gusta levantar un proxy inverso porque normalmente detrás de esto siempre vas a tener más de un servicio. No solamente vas a tener trabajando a Pastebin, sino que tendrás otros servicios como puede ser Gitea, como puede ser un servidor de notas. En fin, puedes tener mil servicios. Así que mi recomendación es esa. Y no solamente por eso, sino porque además te permite primero que este servicio, el proxy, se encargue de la gestión de los certificados y por otro redirigir todo el tráfico a través de los puertos 80 y 443. 80 única y exclusivamente para la obtención de certificados, mientras que el 443 es el protocolo seguro. De esta manera, si tu servidor, si tu servicio, por ejemplo Pastebin en este caso, funciona por el puerto 5000, tú mediante el proxy inverso lo vas a redirigir al puerto 443, de forma que siempre te vas a conectar por protocolo seguro. Y esto es fantástico y además súper sencillo. Bueno, después de este rollito que te acabo de contar, vamos a meternos en Caddy, que es uno de los dos proxy inverso que normalmente te cuento, o bien te cuento Traffic o bien Caddy. En este caso, vamos a ir a Caddy. Lo metemos en Caddy. Y no me refiero a Caddy. Y hacemos un... Bueno, vamos a ver las instrucciones mejor. Vale. Fantástico. Simplemente Docker Network Create Proxy, que es la red a la que se van a conectar todos los contenedores. Y ahora ya simplemente un Docker Compose app-d. Es un servicio súper ligero. Vale. Ya está. Y ahora un Docker Compose logs-f para ver que todo está funcionando correctamente. Que como ves, está funcionando correctamente. Vale. Y ahora nos vamos a ir a Pastebin. Y vamos a hacer la misma operación. El S-LA, BIM README. Vale. Aquí hay que tener en cuenta la identificación de tu usuario, que sea UID y GID. Vale. Vale. Vamos a hacer un CAD README. Y así lo tenemos aquí delante. Entonces, primero es un git... Bueno, el git clone ya lo tenemos hecho. Ahora es un... Un copy del sample.nv en .nv. Vamos a editar .nv. Y aquí en verde tu servidor vamos a poner servidor Linux. Vamos a ver la identificación de nuestro usuario, que es el 1000. Aquí perfecto. Y del grupo también es el 1000. Con lo cual, más o menos todo lo tenemos preparado. Hay que crear un directorio que es debe, mkdir debe. Y ya está. Simplemente levantar docker-compose-f, docker-compose.yaml. Y la otra es, como lo hemos hecho con Cadi, es "-f", docker-compose.cadi.yaml. Y aquí... Oh, algo he hecho mal. Ah, claro. No he puesto las instrucciones. "-d". Vale. Ahora se nos va a traer todo lo que le hace falta, todas sus cositas. Bueno, en este caso creo que está construyendo hasta la imagen. Con lo cual va a tardar un poquito. Pero bueno, tampoco se trata de preocuparse. Y así te cuento otras historias. Una de las ventajas que tiene traerte todo y construir la imagen es que vas a hacer la imagen perfecta para tu equipo. Esto es un detalle que muchas veces nos olvidamos, pero es así. Aquí se trae muchas más cosas, pero luego en la imagen esta, que ahora le echaré... Mira, le vamos a echar un vistazo a la imagen mientras se va construyendo. Control, Alt, más, más. Y vamos a ir a SSHCO2. Vamos a ir a Self-hosted. Y vamos a ir a Pastebin. Bim. Vamos a hacer un listado. Ls. BimDockerFile. Perfecto. Vale. Fíjate cómo está construida la cosa. Se trae todo lo que hace falta para construirlo. Bueno, primero lo instala, lo actualiza, se trae las herramientas que necesita y luego, a ver, directamente aquí hace un git clone y lo crea, crea lo que le hace falta. Ahora ves, ahora está bajándose esta parte de aquí, el LVM. Una vez lo haya creado, lo que hago, en lugar de, como en otras ocasiones, hago un segundo paso en el que me voy a copiar el archivo, que es Pastebin, que se encuentra dentro del directorio RS Pastebin, lo voy a copiar aquí. Y voy a copiar también el entry point y voy a instalar una aplicación que se llama Gosu. Esta aplicación Gosu es muy interesante porque es el equivalente a sudo, pero de otra manera un tanto peculiar. La gran ventaja que nos ofrece Gosu es que nos va a permitir arrancar el servicio como root, o sea, mejor dicho, vamos a arrancar el servicio como root, pero delegado al usuario que nosotros queremos. Con lo cual, bueno, pues tenemos la ventaja de los dos mundos. La razón de hacerlo en dos pasos, de hacer este primer paso y luego hacer un segundo paso, es que si nos quedamos con esta primera imagen, la imagen va a ser mucho más pesada. Mientras que con esta imagen, esta segunda imagen va a ser mucho más ligera, porque lo único que necesitamos es el archivo Pastebin. Y luego copiamos el entry point, que ahora vamos a echarle una mirada a qué es el entry point, mientras está ahí construyendo como un loco. Entry point. En el entry point lo que tiene es, bueno, aquí lo que siempre le pongo al principio. Y aquí tiene el userid, que en principio va a ser mil. Como hemos comprobado que el mío es el mil en este servidor, pues es el mil. El grupo, el grupoid. Y lo siguiente que hace es añadir el usuario. Si el usuario no existe, lo crea. Toda esta parte, hasta aquí, lo está haciendo todo como root. Bueno, hasta el final. Y aquí es donde lanza Gosu. Donde lanza Gosu y lo lanza con el usuario dockerus que hemos creado aquí. Aquí lo lanza e inicia la aplicación y la aplicación corre en el 0000 y en el puerto 8081 y utiliza una base de datos que se llama RSDB. Vamos a echarle una mirada a esto. Vim, vamos a ver en el docker compose.yaml. Aquí lo que estamos haciendo es el db, dos puntos rsdb. Estamos mapeando el directorio que hemos creado anteriormente. El directorio db lo estamos mapeando y básicamente esto es lo que hacemos. No hacemos nada más. Si nos vamos al caddy, ahora te comentaré lo siguiente. Si nos vamos a caddy, pin docker compose caddy.yaml, lo que estamos haciendo es que levantamos apuntando al 8081, con lo cual esta parte la tendríamos resuelto. Y me quedaba un pequeño detalle que era en el docker compose yaml el init este true. Esto lo que utiliza es una herramienta que ya he comentado en más de una ocasión que se llama tiny o tiny, que lo que hace es hacer como el init.d de Linux, el antiguo init con lo cual cuando detengas la imagen la imagen se va a parar inmediatamente o sea cuando detengas la imagen no, cuando detengas el contenedor el contenedor se para inmediatamente, tiene otras ventajas adicionales como puede ser la parte de que no se crean ¿cómo se llama? procesos fantasma y cosas de este estilo, vamos a echarle una mirada vamos a ir y vamos a abrir un Firefox y vamos a ver Dini aquí, míralo aquí, crawling vamos a todo lo genera como un proceso hijo ¿por qué? te protege protege software de procesos zombie yo había dicho proceso fantasma pero bueno procesos zombie y además tiene la característica de cuando le dices al contenedor que se detenga se detiene esto es así ¿qué es lo que sucede? que era un poco lo que te estaba enseñando aquí lo que sucede es que esto en las últimas versiones de Docker ya lo han incorporado directamente yo en versiones anteriores lo que estaba haciendo era instalar Tini o Tiny lo estaba instalando en cada una de las imágenes pero ahí ya no hace falta ahora simplemente con hacer el init.true o el init.true ya funciona por defecto y luego como te decía la otra parte que es la otra parte interesante que me permite ya tenerlo todo combinado es con esto de esta manera me aseguro que estoy corriendo con el usuario local haciendo esto con esto lo creo y aquí le doy permisos bueno asigno el directorio rs al Dockerus y por último ejecuto la la herramienta bueno ejecuto pastebin y lo ejecuto como usuario Dockerus y con esto ya lo tendría todo hecho ya has visto que es bueno que es una evolución de algunos de los de los Docker de las imágenes Docker que he estado creando hasta el momento al final pues todo este mundo de Docker evoluciona muy rápido y hay que estar bastante al tanto herramientas como Tini que actualmente ya estén incorporadas en Docker pues es una gran ventaja y la posibilidad de utilizar otras herramientas como pueden ser Gosu para no ejecutar los servicios directamente como usuario de a pie o sea como usuario root sino que utilizar un usuario cualquiera pues te evitas o digamos que mejoras la seguridad de lo que estás creando así que nada ya has visto que poco a poco se va mejorando todo aquí tenemos a la a la imagen que se está compilando ahora mismo no sé cuánto le quedará pero no creo que le quede ya mucho aquí lo que pasa que ahora poco vamos a ver porque claro si yo ahora hago un ahora no puedo hacer nada no puedo hacer nada básicamente porque no sucede como en el caso de Traffic este Cadi no tiene un servicio web donde puedas ver el estado aquí con Cadi vas a ciegas completamente pero bueno a pesar de ir a ciegas a pesar de esta situación la gran ventaja que tiene Cadi es que es súper ligero y que ya has visto que con una sola línea fíjate aquí vamos a echarle una mirada otra vez al locker compose punto Cadi con estas dos líneas básicamente con bueno realmente son tres que es donde le indicas la red que tiene que utilizar y estas dos etiquetas la etiqueta Cadi y la etiqueta reverse proxy la etiqueta Cadi lo que indica es a qué VPS vas a apuntar a qué servidor a qué FQDN vas a apuntar y en la siguiente lo que le indicas es el puerto es decir que cuando vayas por el puerto 443 y entres a esta URL a este FQDN pues lo que te va a hacer es dirigirte al puerto 8081 súper sencillo luego un detallito mientras termina de compilar esto si te das cuenta yo lo tengo montado esto en tres piezas que es el dockercompose.yaml el dockercompose.traffic el dockercompose.default y el dockercompose.cadi esto me permite en función de lo que yo quiera hacer levantar pues unos contenedores u otros vamos a echarle una mirada al dockercompose.default que lo único que tiene es o lo único que ha añadido es que he mapeado el puerto 8081 con el puerto 8081 esto para hacer pruebas locales para hacer pruebas locales tú te va a venir fantástico porque puedes levantar el default y puedes interactuar con el contenedor sin tener que hacer nada con el proxy en el caso de que estés utilizando el proxy pues como te digo obviamente tendrías que levantar caddy o traffic vamos a echarle una mirada al de ya que hemos visto el de caddy vamos a echarle una mirada al de traffic para que veas que tampoco es sí que es un poco más complejo que el otro porque tiene más cositas pero nada por decirte mientras se termina de compilar esto detalles interesantes esta primera etiqueta la de traffic.enable mejor dicho traffic.enable igual a true lo que dice es que básicamente utilice traffic para gestionar las conexiones en el siguiente el traffic.http.services pastebin loadbalancer server port igual a 8081 es la línea equivalente a la que hemos visto anteriormente en caddy que decía 8081 y aquí te dice dos puntos de entrada uno que es el punto de entrada vía web y el segundo que es el que no lo veo ahora es este de aquí que es el punto de entrada el web secure y lo que nos da es dos dos rutas dos rutas que van gestionadas o que van redirigidas a partir de el nombre por el que venga por ejemplo si viene como en este caso por pastebin punto servidor linux punto es lo que va a hacer es que si viene por http lo va a redirigir a o sea lo va a llevar a web y si viene por el 443 lo va a dirigir a web secure muy bien hasta aquí está más o menos claro aquí hemos añadido una línea adicional que es el middleware que lo que dice es que lo que venga por web vaya a web secure con lo cual ya lo tenemos todo reconducido es decir si vamos por el puerto 80 y vamos a este fqdn lo que va a hacer es redirigirlo al puerto 443 y meterlo por el otro lado y luego estas dos últimas líneas que nos quedan aquí abajo son que le decimos que pastebin utiliza tls igual a true y luego también le decimos cuál es el proveedor de certificado el que se va a encargar de resolver el certificado que en este caso lo tengo definido como let's encrypt y por último bueno pues esta parte de aquí que simplemente lo que le digo es que va a utilizar una red bueno que la red proxy es externa esto mismo lo habrás visto en caddy bueno pues con esto más o menos tendríamos la parte de de traffic ahora y mientras tanto que está tardando un poquito más más de lo que yo esperaba vamos al docker con post de traffic ya que estamos a ver esto básicamente es lo mismo que hemos visto anteriormente y aquí lo interesante está en esta cd cd no a ver un momento ah bueno que aquí no está bim sample punto traffic pero para que te hagas una idea aquí lo tengo son los puntos de entrada que te he definido anteriormente que tengo básicamente en este caso estoy utilizando dos uno que es el puerto 80 y que además aquí ya lo redirijo es decir que las líneas que tengo ahí puestas no harían falta inicialmente y luego otro que redirige al puerto 443 además tengo uno adicional que redirige del puerto 2222 y este lo tengo para un vídeo que hice recientemente que se llama gitea y que bueno pues que te permite un poco trabajar con un gestor de control de versiones como es gitea bueno realmente un servicio web para alojar para alojar control de versiones y bueno ya esto ya lo hemos visto anteriormente vale pues un poco este es toda la información a ver parece que se ha movido un poco no lo tengo muy claro vale sí sí parece que ya está si no si veo que tarda mucho lo que voy a hacer es pararlo y y luego uniré los dos vídeos para no estar aquí dale que te pego que ya creo que tengo hasta la garganta seca ya está sí ha generado un aviso que es este de aquí y a ver si termina esto de aquí ya me puedo salir vale sí ya ha terminado ahora está siguiendo con los pasos que te he dicho anteriormente vamos a a ver si me da tiempo no me va a dar tiempo ahí está ahora generando la segunda de las de las imágenes que es un Debian Buster está copiando ya casi está Docker Compose App perfecto ya lo tenemos ya lo tenemos pues voy a salir de aquí y voy a salir de aquí habíamos hecho un Docker Compose App ¿verdad? Docker Compose PS a ver qué es lo que tenemos aquí perfecto tenemos el Pastebin con su punto de entrada y ahora nos vamos a ir al 7 y vamos a ir a servidor linux punto es y era https dos puntos barra barra pastebin punto servidor linux y aquí lo tenemos perfecto mira esto es un poco lo que te venía contando de este servicio tienes la posibilidad de que lo que pongas aquí expire o tienes la opción de que expire que no expire nunca o que expire en 5 o 10 minutos un año un día en fin lo que tú veas también tienes la posibilidad de poner aquí una contraseña y luego aquí tienes distintos lenguajes para hacer el resaltado de sintaxis vamos a poner que expire 5 minutos no creo que estemos entonces por ejemplo vamos a poner aquí algo en Python ya que estamos con el tema del reto Python vamos a poner aquí alguna cosita a ver Python aquí y por ejemplo por i in range 1 100 bueno 100 print hola mundo y ahora le vamos a enviar y nos ha generado esto que es perfecto porque no está bien redirigido esto vale servidor era htps dos puntos servidor linux perdón pastebin servidor linux punto es perdón y aquí lo tienes perfectamente formateado y de todo fantástico ¿no? esto ahora nos permite borrarlo y ya está uno nuevo por ejemplo este es un capítulo este es un capítulo de mi libro de mi libro para que cuando lo copiemos para que cuando lo copiemos no nos copie esto porque si no esto es una guardería vale y ya estaría porque si yo ahora hago la trampita de poner esto así ¿ves? y ya me lo formatea con el tipo de formato de pastebin muy sencillote muy sencillote pero muy práctico ya te digo que es una manera muy fácil de pasarle contraseñas a alguien por ejemplo o de compartir con alguien un documento o de compartir con alguien una parte del código lo único que quedaría es el detallito este que te he comentado pero bueno esto lo dejaré en las notas para que sea sencillo y no tengas ningún problema porque entre unas cosas y otras y la compilación ha tardado bastante pues esto es todo espero que te haya gustado este nuevo vídeo y espero que lo disfrutes mucho un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo de Self Hosted hasta luego